Estas son las noticias del día. Número 1. Carlo Ancelotti renovó con el Real Madrid hasta 2026. El club blanco ha emitido un comunicado donde anuncia que el italiano prolonga su contrato por dos temporadas más, rechazando así la oferta de Brasil para el verano de 2024. De esta manera el Real Madrid decide apostar también por la experiencia de Ancelotti en lugar de optar por otras opciones que sonaban con fuerza para reemplazar al italiano. Xavi Alonso y Zinedine Zidane eran los favoritos, pero finalmente deberán esperar. Número 2. El técnico del Manchester City Pep Guardiola ha anunciado que Erling Haaland aún no entrena con el equipo mientras continúa recuperándose de una lesión. El delantero noruego viajó con su equipo a Arabia Saudita para el Mundial de Clubes pero no participó en el torneo. El futbolista continúa con su rehabilitación individual y apunta a regresar en enero. Número 3. Jadon Sancho se negó a reconciliarse con su entrenador. El futbolista se ha negado una vez más a disculparse con Eric Ten Hag. Jadon Sancho no solo que no quiere disculparse con su entrenador sino que ya habría hecho saber que tiene intenciones de abandonar el club. Al respecto Manchester United considera cancelar su contrato si no logra venderlo en el mercado de pases de invierno. Número 4. Según el diario Marca el polaco Robert Lewandowski fue avisado que no tendrá derecho a ningún privilegio en la segunda parte de la temporada. Internamente algunos directivos ya han cuestionado la titularidad del ex goleador del Bayern de Múnich e incluso han pedido al técnico Xavi que lo presione. Con la reciente llegada del joven talento Vitor Roque Lewandowski tendrá que encontrar su mejor nivel para mantenerse en el campo. Lewandowski ya no es intransferible y el FC Barcelona comienza a plantearse la venta del polaco. Número 5. Hugo Iori se convertirá en el nuevo jugador de Los Ángeles FC por una temporada. El futbolista llegó a un acuerdo en los últimos días y después de 11 años en el Tottenham el francés llegará al fútbol de los Estados Unidos. Número 6. Cristiano Ronaldo se burló tras quedarse fuera del top 10 de mejores jugadores según la federación de historia y estadística del fútbol. Esta decisión no parece haberle gustado a Cristiano Ronaldo quien ya se consagró como máximo goleador del año 2023 con 53 goles. Cristiano Ronaldo usando su cuenta personal de Instagram dejó un comentario con emojis de risa.